El día de ayer se dio una situación un poco insólita, por primera vez los colegas se animaron a rechazar una adjudicación de una llena de licitación, una cuestión de contratación de medicamentos, provisión de medicamentos, por parte de la Gobernación de Itapúa. La parte final ya del proceso de adjudicación estaba prácticamente en la etapa de firma de contratos, y bueno, por forma unánime se pudo demostrar también y se pudo lograr el acompañamiento de los demás colegas para que surja el rechazo a esta adjudicación de esta licitación, ¿verdad? ¿Vos pudiste estudiar esta licitación, Carlos? Porque acá me están pasando el dato de que este 193 millones solamente son cuatro ítems de las consultas de precios en las farmacias locales y después de a un proveedor, por ejemplo, Carlos. Bueno, eso es lo mínimo. Nosotros estábamos viendo, son cuatro medicamentos que se compraron por un valor de 300 millones más o menos, era el llamado de la adjudicación. Y en esos cuatro medicamentos se pudo demostrar que existía un sobrecosto de más del 60%, por eso se pudo más o menos generar una conclusión de que en el llamado de la licitación de 323 millones, existe un sobrecosto de 193 millones aproximadamente, en condiciones normales de compra de medicamentos en forma unitaria. Bien mencionamos nosotros, de que cuando se compran cantidades superiores a 50 o 100 unidades del mismo producto, estos tienen descuentos otra vez de valores de 30 y hasta el 50% otra vez dentro de las distribuidoras de medicamentos, y es una de las que provee medicamentos aquí para la gobernación. O sea, que esos 193 millones pueden ser superiores comprando por la cantidad que la gobernación mismo adjudica todos estos medicamentos. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, ácido acetil salicílico comprimido, presentación caja, cantidad 650, marca tanto, procedencia nacional, precio unitario, IVA incluido 16.984, y precio total más de 11.039.600 guaraníes. ¿Puede ser? Eso está dentro de lo que es el llamado de licitación, ¿verdad? Así mismo, es uno de los productos que se come. Claro, ¿y el precio en el mercado? Eso estaría por los 7.200 guaraníes, 6.500, 7.000 guaraníes. Porque acá me pasan, por ejemplo, en el april comprimido, 19.000 guaraníes, precio unitario, precio pagado 13.300.000 guaraníes, precio en farmacia 19.000, precio en farmacia 13.300.000 guaraníes pagado. Así es. Sería una sobrefacturación de 3.990.000 guaraníes. Es muchísimo, concejal. En realidad, yo mismo ayer me di cuenta que es una expresión que yo utilicé en forma equivocada, que es la cuestión de sobrefacturación, porque aún no se facturaron, porque todavía no se proveyeron estos medicamentos. En realidad, lo que está mal es los sobrecostos que salen propiamente de la propia gobernación de Cuba. Gracias. 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 .